Seguro que muchos de vosotros sabéis hacer un lavado nasal con jeringuilla. Hoy vamos a ver otra manera de poder hacer un lavado nasal con la jarra de lota. Solo vamos a necesitar agua templada con un poquito de sal. La jarra de lota la pueden usar desde los niños hasta los adultos. Los niños alrededor de los 4 años, cuando ya colaboran un poquito. Iniciaremos por una narina para que drene por la otra y después la otra narina para que drene por la otra narina. Cada uno tenemos una morfología del cráneo, de las cosas nasales. Entonces la inclinación que deberemos poner de cada uno es diferente para que pueda drenar el agua y salir por el otro lado. Y otra cosa importante es tener la boca abierta. No podemos hacer una apnea como cuando nos metemos en el agua. Tenemos que tener la boca abierta. Cosas importantes a tener en cuenta. El agua debe de estar calentita, templada, con un poquito de sal. La inclinación, buscad la inclinación cada uno. Y el tercero sería, justo cuando ya pasa el agua de un sitio a otro, no os sonéis muy fuerte.